Alberto Patiño, ciudadano de los Estados Unidos desde hace cinco años, ha ejercido siempre su derecho al voto. Porque si no votas es como se dice, no cuentas. Él ya está listo para participar el 2 de noviembre y piensa que quienes tienen esta oportunidad en sus manos también deben hacerlo. A las personas que están registradas y puedan votar, que lo hagan. Y a los que no están registrados y que se pueden registrar, que lo hagan. Ya para esta, porque ya se venció la fecha para registrarse, pero para la próxima. Como Alberto, Gladys Vázquez sabe la importancia de participar en las votaciones. Porque la comunidad que no vota no es escuchada. Más aún, se inscribió como voluntaria de la organización Texas Organizing Project para motivar a la comunidad latina de Pasadena, Texas, a que salga a votar. A los que encontramos en casa, los hemos logrado convencer de que sí es importante salir a votar. A nivel nacional, son muchas las organizaciones que están sumando esfuerzos para que los latinos salgan a votar. Una de ellas es Naleo. Lo que estamos haciendo es haciendo un banco de llamadas, en donde tres semanas antes de las elecciones, que ya empiezan ahora, vamos a estarle llamando a todos los votantes latinos que, por ejemplo, que se han registrado para votar y que son nuevos, que no han salido a votar en las últimas elecciones y que son los jóvenes entre los 18 y 26 años. Nuestro propósito es de que salgan. ¿Pero por qué es tan importante el voto hispano? Tenemos que votar para poner a las personas en liderazgo que mejor representen a los latinos. Y además, si queremos que pase alguna reforma inmigratoria, tenemos que salir a votar y escoger a aquellos representantes que están a favor de esta reforma inmigratoria. Si queremos que exista cambios en nuestras escuelas, que tenga para nuestras calles, para todo lo que realmente nos rodea, tienen que salir y participar y la manera de hacerlo es con su voto. Por lo pronto, Alberto Patiño ya tiene claros los dos aspectos que observará antes de marcar su boleta. Pienso que el problema de inmigración es uno de ellos. Y otra de las cosas que me gustaría ver es que no hayan personas que tengan que salir de sus casas con las manos vacías. Y es que a cinco años de que se hizo ciudadano, no olvida sus orígenes. Yo sé lo que se siente, yo sé cómo es vivir con el temor de ser arrestado y ser encarcelado, esposado, como un criminal, simplemente por el hecho de estar aquí tratando de sobrevivir. Ahora está convencido de una cosa. Si no votas, no cuentas. Y la recomendación de Naleo. Si usted es ciudadano, si tiene un tío que es un primo, un padre, motívenlo a que vote porque esa persona puede votar por usted.